Nos vamos a otro conflicto de tierras en Río Negro, en Villa Mascardi. Este es el predio de la iglesia. Sí. Villa Mascardi. Vos sabés que aquí ya se pronunció la justicia. Dijo, desalojen ante la sorpresa de la comunidad mapuche que está dentro de este predio con el apoyo y el acompañamiento de organizaciones sociales y también ante la sorpresa de la propia comunidad del lugar. El tema es cuándo, porque una vez que la justicia resolvió esto, hubo escraches de todo tipo. Sobre todo a la fiscal del caso. Está asustada. Fue atacada de manera muy violenta en redes sociales, sobre todo. Mirá cómo le tiran piedras al dron. Mirá, estas son las imágenes que obtuvimos nosotros con el dron de Todas Noticias. Y fíjate cómo salían los usurpadores a tirar piedras. Esto es un terreno, es un complejo de los obispados de San Isidro. Son varios los obispados, las agrupaciones católicas. Muchos tienen terrenos, tienen lugares de recreo, lugares de retiro en el sur, cerca de Bariloche, en Villa Mascardi. Mirá cómo quedó este lugar. Y esto fue usurpado y quedó destrozado. Lo han incendiado en parte. Y nosotros mostramos cuando le habían prendido fuego. Ahí venían todos corriendo, mirá. Ahí, revole el dron a piedrazos. Ahí agarraban piedras. Estos son los usurpadores, ¿eh? La justicia los considera como tales. Sí, sí, claro. Usurpadores, ¿eh? De hecho, lo que se instruyó ahora es el desalojo. Por eso estamos en comunicación con... Mirá lo que es el lugar, ¿eh? Sí. Mirá lo que es el lugar. Bueno, son paraísos, ¿no? Son paraísos ahí pegados al lago. Bueno, es un predio muy grande que hace ya seis meses, si no me equivoco. Está a 35 kilómetros de Bariloche, Santi. Es realmente uno de los tantos paraísos que tenemos en nuestra Patagonia. Claro. Mirá, sacaron todo el techo. Ves que es un techo de madera bien patagónico. Y ves que está sacado completamente el techo para con esas maderas hacer otros refugios, chozas, cabañas. Mirá cómo lo dejaron. Vos sabés que teníamos dos interlocutores allí del gobierno nacional, Alberto Fernández los nombró, que eran ni más ni menos que Sabrina Frédéric y también el secretario de la cartera del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuch. Pero Alberto Fernández ya adelantó que va a cambiar a los interlocutores, le dijo a la gobernadora Arabella Carreras, y va a poner a Marcela Lozardo, ministra de Justicia, una mujer de más confianza, Alberto Fernández, como interlocutora en este conflicto. Hay que ver si hay esa intención de desalojar finalmente algo que ya está decidido. Estamos en comunicación con el doctor Ernesto Saavedra, él es abogado del Obispado de San Isidro y que está tratando de instruir así que esto finalmente se concrete, el desalojo de este terreno, de esta usurpación ilegal. ¿Qué tal, doctor Saavedra? ¿Cómo le va? Mire, la situación, yo le puedo comentar la situación jurídica como está. Ahí usted hacía referencia que había habido un ataque a la fiscal y también al juez. El día que dictó el fallo tuvieron que poner, el Ministerio de Seguridad le tuvo que poner seguridad al juez Arroyo. Sí, doctor Arroyo, en su vivienda particular, al juez Arroyo. Eso lo quería remarcar porque no ha trascendido y no se ha conocido mucho. Efectivamente, como ustedes decían, lo que aquí ha ordenado la justicia y la fiscalía debe hacerlo es cesar el delito. Aquí se tuvo, el día jueves se tuvo por formulado cargos y se tuvo, se hizo lugar a la medida cautelar que es la restitución del inmueble a mis mandantes y el desalojo. ¿Bien? Sí. Con un fallo a nuestro juicio ejemplar porque resalta, el juez Arroyo hizo en su alocución final cuando funda su sentencia, en todo el plexo normativo aplicable y él dijo algo fundamental que no por lógico y con mucho sentido común se aplica siempre. Citó el artículo 32 de la Constitución Nacional que es fundamentalmente que los derechos de unos terminan donde nacen los de los demás. Total, sí. Resaltó que esta gente, este grupo de imputados no es una comunidad mapuche, no está registrado en el INAI, no está registrado en el CODESI, no fueron registrados en el relevamiento del INAI en el RETESI, por un lado. Y por otro, esta gente está reclamando una parte del predio que nosotros lo hicimos constar al inicio de la audiencia y la fiscalía aportó con muy buen tino documentación al respecto, que es que esta zona fue entregada ya por el Gobierno Nacional a la comunidad buritray. O sea, que el reclamo de esta gente quedó absolutamente huérfano de toda lógica, de todo asiderio. Claro. Bueno, es un predio que la Iglesia tiene desde el año 1986. ¿Alguna vez había ocurrido una situación así? ¿O es la primera vez que usurpan estos terrenos? No, no, nunca había ocurrido. Esto comienza el primero de abril con amenazas y apedrear a quien estaba encargado, que era señor Jiménez Valenzuela, lo echan del lugar, lo sacan, le amenazan con prenderle fuego la camioneta y que este era un... y manifiestan, y así lo dice el testigo en su testimonial, que fue impulsado a ausentarse y que no volviera más porque este era un problema que ellos tenían con el Estado Nacional y que consideraban que era territorio mapuche. Bien. Esta usurpación que inicia ya el primero de abril en esta ventana de tiempo que nosotros les marcamos en la audiencia del otro día, termina el 30 de julio, 31 de julio, cuando la comunidad reconoce la usurpación públicamente. Se reconoce por los medios de prensa y demás, hace un comunicado. Sí. Ahora, nosotros estamos por un lado hablando de lo que está pasando, un tema familiar, ¿no? Obviamente, en Entre Ríos que, digamos, técnicamente no tendría nada que ver con lo que estamos hablando ahora en Villa Mascardi. Pero se dan dos situaciones de usurpaciones con organizaciones sociales que legitiman el reclamo que están haciendo las partes. Por un lado, determinados sujetos que dicen ser mapuches, el juez dice que no, y que por esto estas tierras les corresponden. Y bueno, por otro lado, un conflicto familiar que ya hemos definido. ¿No? ¿Usted ve como algún nexo en común, alguna cuestión de la política metiéndose en estos terrenos? Eso es, sin ninguna duda hay un movimiento político detrás. Aquí lo ha dicho la misma gobernadora y lo denunció. Acá hay integrantes del INAI que permanentemente están asistiéndolos. Hay inclusive, nosotros interpusimos una denuncia por encubrimiento, porque se lo detecta al vicepresidente del INAI, al señor Pilquimán, llevando gente hacia la toma, y él lo manifiesta, esta denuncia la interpusimos en el Juego Federal, ¿bien? Sí. En su momento. Salió en todos los medios de prensa, él lo reconoce, hay grabaciones, él reconoce que está yendo hacia la toma, y estaba trasladando gente de otra provincia, porque venían desde Neuquén, hacia Río Negro, en el paso del puente Limay. Doctor, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Con lo cual, indudablemente, hay un apoyo político, y así lo hizo saber la gobernadora hace una semana, diez días. Le quería preguntar, ¿cuáles son los próximos pasos entonces ahora? ¿Ya está destruido el desalojo? ¿Eso se va a hacer efectivo? Esto está ordenado. Y acá yo quiero hacer y remarcar lo siguiente. ¿Por qué han habido comunicados que uno no sabe si son ciertos o no son ciertos, son trascendidos, porque no podemos probar el origen? Sí. En dos sentidos. Por un lado, que esta medida, como fue apelada, estaba suspendida, lo cual no es así, el Código Procesal nuestro no dispone de eso. Por otro lado, aquí se aplica el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Río Negro, por aplicación supletoria y por el 198, las medidas cautelares se deben efectivizar. Sí. Bien. Toda apelación, no hay recurso que la pueda impedir, toda apelación al solo efecto devolutivo. Sí, claro. Eso por un lado. Y segundo, trascendidos de que hay pedidos hacia el obispado, pero esto ya no superó a nosotros. Aquí hay, esto tenemos que tenerlo muy bien claro, y le contesto a Lorena, hay una coincidencia plena en el tipo penal con lo que está pasando en Entre Ríos. Esto es 181, primer párrafo o primer inciso del Código Penal. Sí. Esto es usurpación por desalojo. Acá hay ya una orden de un juez y una fiscalía que la debe hacer cumplir, ya no superó al obispado, me superó a mí, inclusive como apoderado del obispado. Acá hay un delito de acción pública y el Estado lo debe hacer cesar y así ordenó el juez que lo haga cesar. El tema es si van a utilizar la fuerza pública o no y cuándo, ¿no? Otro elemento muy relevante que aportó el objetivo fallo del juez fue que no puede haber ninguna conciliación si no hay cese del delito previo. Claro. Bien, doctor, esperemos que se resuelva, esperemos que se efectivice allí el desalojo y restituyan esto como... Sí, esto está en mano, para que nos quede muy claro, esto está en mano del Ministerio de Seguridad de la provincia, del fiscal general y del procurador general que tienen que instruirlo, simplemente. Perfecto. La fiscalía local a cargo de la doctora Betiana Ascendón, Ascendón de un desarrollo profesional impecable, solamente lo va a hacer efectivo, pero la instrucción y la coordinación debe venir del Ministerio de Seguridad de mano de la licenciada Betiana Minor. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.